Este 28 de junio a través de TikTok, el usuario TXT P1Edge subió a la red social un video titulado Cuando tienes concierto de Kravity a las 10 y videollamada de P1 Harmony a las 11. En el TikTok la fan saluda a Kijo diciéndole que se encontraba en Chicago, a lo que él le preguntó ¿Qué hacía en Chicago? Aunque de inmediato él mismo responde, el concierto de Kravity. La fan sorprendida por cómo supo a dónde había ido, le dice ¿Cómo supiste que te estoy engañando? A lo que Kijo reacciona de una manera muy divertida. Además de preguntarle si ella no estaba viajando para ver a otros hombres, la fan responde que esa era su primera vez haciéndolo, pero no es así. Fans al ver esta interacción entre fan y idol expresaron que era como si ellos se conocieran de toda la vida, además de amar la personalidad divertida de Kijo. Hasta ahora el video cuenta con más de 500 mil vistas en TikTok y 300 mil en Twitter. Déjame en los comentarios qué te pareció la reacción del idol. Gracias. Chau. X X X X X Gracias.